¡Ey! Muy buenas amigos y amigas de YouTube, soy Armesead y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal de Action Gamer Spain. Estamos en Overwatch y vamos a jugar... ¡Ey! ¡Qué mierda para mí! Y vamos a jugar en modo arcade, en modo rebelión. Vale, vamos a jugarlo en normal, primero, para ver qué tal es. Y lo vamos a jugar en modo normal. Hay dos formas de jugarlo, con todos los héroes o con los cuatro héroes principales. Y vamos a jugar con los cuatro héroes principales. Así que, como siempre, vamos a hacer un pequeño corte hasta que encontremos partida. Bueno, mira, no hace falta ni hacer un pequeño corte. ¡Empezamos! ¡Vamos allá! El escuadrón se dirige a King's Row. Vamos a ver qué nos encontramos. Estamos dos. Vamos a dejar el vídeo, a ver qué tal. ¡Algo pasó! ¡Null Sector! Y le reventó el culo. Vale. Pobrecitos, robotóricos. El comandante Morrison ha enviado a mi escuadrón a liberar la ciudad. Tracer. Reinhard. ¡Thorjorn! ¡Es Torjorn! Vale. Aquí, Morrison. Vuestra misión es liberar King's Row. Vale, ¿qué cogemos? ¿Qué cogemos? Nos han quitado Tracer. O Reinhard o Torjorn. Igual cogemos a Reinhard, ¿o qué? Reinhard. Teniente, Reinhard. Vamos, gente. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver si nos lo hacemos a la primera. ¡Ey! ¡No corras! Vale. Plata. ¡Toma po' culo! Siguiente. ¡Upa! ¿O con qué no? ¡Uh! ¡Muere! ¡Hijo puta! ¡Venga, hackea, hackea! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Que vengan, que vengan! ¡Agrupados aquí! ¡Agrupados aquí! ¡Toma, cabrón! ¡Ara, da, da, da! ¡Mira, da, da! ¡Mira, da, da! ¡Cómo corre! ¡Tú, fuera! ¡Tapé! ¡Tapé! ¡De nada! ¡Chaka! ¡Ae, ya, eh! ¡Hala! ¡Estoy bien, doctora! ¡No se preocupe por mí! ¡Avísame si me necesitas! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, ra, ra! ¡Na, ra, ra! ¡Toma, esa va a ti, campeón! ¡Venga! Bueno, esto es fácil, más o menos ¡Eh! ¡Dale! ¡Unidad, mundo! ¡Dónde es! ¡Al 7! ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡King's Road! ¡Hala, que me lo llevo! ¡Aa, toma, poco! ¡Hala, ya estoy dentro! ¡Hala, que ando! ¡Hala, oye! Detecto presencia ómnica significativa acercándose a vuestra posición Thorbjord ¡Horbjord! ¡Al resto de suena que hacedido! ¡Fuera! ¡Requeñajo! ¡Requeñajo! ¡Muy bien! ¡Yo cojo la... ¡Reeta guardia! ¡Reeta guardia! Bueno Esto es sencillo Me está siendo muy complicado ¿Dónde están? ¡Pueden atacaros desde todas las direcciones! ¡Mírense! ¡Dale, dale! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Vamos! Tranqui, tranqui Estoy aquí ¡Venga! Objetivo descompletado ¡Uh! ¡Bombato! ¡Ahora que voy! ¡Vamos, vamos! ¡Iniciando hackeo! ¡Oh, hola! ¿Dónde están? ¡Bombato! 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 ¿Dónde están? ¡El del escudo! ¡El del escudo! ¡Venga! ¡Ahí estáis! ¡A ver! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¿Dónde están? ¡Mira el del escudo! ¡Venga, ya te cubro! ¡Pare que sacas el escudo una vez! ¿Quién ha caído? ¡Toma el por culo todo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Venga, ahí hago! ¡Venga, nada, campeona! ¡Venga, estoy aquí yo! ¡Tutututututututu! ¡Ahí casi lo tenemos! ¡Listo! ¡Tercer punto! ¡Vale! ¡La torre! ¡La torre del reloj! ¡Vale! ¡La misión acabará rápido si no es así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que llego! ¡Objetivo completo! ¡Vale! ¡Que me estáis parando! ¡Vamos, darle! ¡Darle, darle! ¡La he construido yo, dice! ¡Ah, qué enano! ¿Será enano el enano? ¡Vamos! ¡Ahora me prestarás atención! ¡Yo cubro la torreta! ¡Cuidado con los cercenadores! ¡No son muy duros! ¡Toma po' culo! ¡Yo me encargo, yo me encargo, yo me encargo! ¡Pequeñajo! ¡Ah, es pequeñajo! ¡Venga! ¡Venga, no hay que hacer la carga! ¡Tú fuera! ¡Eh! ¡Tú fuera! ¡Ah, toma po' culo! ¡Caxiado sin escudo! ¡Vaya que me he malentonado yo! ¡Voy, voy, 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 voy para allá! ¡Venga, venga! ¡Todavía no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Mata, mata! ¡Toma de ese partido! ¡Uy, vaya, sí, que gordo, ¿no? ¡Ya me lo llevo! ¡Ya me lo llevo! ¡Ya me lo llevo, gordo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya ayudo, ya ayudo, ya ayudo! ¡Ven aquí, gordo! ¡Toma po' culo! ¡Ahí estás! ¡Eh! ¡A la pelota, gorda! ¡A la pelota! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, gordo! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Venga! ¡Por si acaso! ¿Quién queda? ¡Torjon! ¡Parece que tenemos un problemilla! ¡Define problemilla! ¡Hola! ¡Nada, nada! ¡Vosotros defended la carga! ¡Necesito un poco armamiento! ¡Funcionará! ¡Venga, venga! ¡Venga, dispararé así, cabrón! ¡Justo como en la crisis! ¡Venga, venga, gordo! ¡No se preocupéis, amigos! ¡Soy vuestro! ¡Ahí va! ¡Que ya va, capa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma po' culo! ¡Que llego, que llego! ¡Ahí voy ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Por ellos, por ellos! ¡Matarlos, matarlos! ¡Mata al pequeñado! ¡Ahí va! ¡Un bastión! ¡Que llego! ¡Ahora que llego! ¡Tú, fuera! ¡Ahí están, ahí están! ¡Vamos! ¡Casi, casi! ¡Ya casi tenemos la carga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está guay el modo de juego! ¡Ahí están, ahí están! ¡Vaya, cha! ¡Hola! ¡Me acelero! ¡Por igual que me acelero! ¡Pabrones! ¡Eto! ¡Ven aquí, bastión! ¡Toma po' culo, bastión! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡No, que no nos jodan la carga! ¡Yo me encargo! ¡Toma po' culo! ¡Eh! ¡Se me repara el hijo de puta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, cura mí! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Me he visto putas, eh! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Dos estrellitas y media! ¡Venga, monta ahí la torra! ¡Vale, está ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ande, ande! ¡Que güera! ¡Eh! ¡Epa! Está con la ulti, el cabrón ¡Ey! Ahí está Ahí está, ahí está que no lo veo Venga, que llego, que llego, que llego Vamos Ahí estoy Venga Es una rata Puta rata de mierda A tomar por culo Venga, venga, venga ¡Juerga! ¡Juerga, juerga! ¡Juerga, juerga! ¡Juerga! ¡Tenemos juerga! ¡Opa, opa, opa! ¡Dispara el cielo! ¿Cómo vamos? ¿Cómo que disfruta? A tomar por culo, matar ¡Hiler, hiler, hiler, hiler! ¿Dónde están? Aquí, aquí ¡Ey! Bastión, tío Bastión, bastión, bastión Matarlo, matarlo Pudo bastión de mierda ¡Ey! ¡Adiós! ¡Para! ¡Torreza de mierda! ¡Vamos, vamos! A ver, que yo no puedo estar a todos lados Que el escudo no me da de sí ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Venga, venga! ¡Dale a la torreta! ¡Vamos, vamos! ¡Dale a la bastión! ¡Tú quedas medio! ¡No creo que te maten! ¡Venga! ¡Venga, joder! ¡Toma por culo, todos! ¡Venga! ¡Aporese, aporese! ¡Ah, toma por culo! ¡El enano este! ¡Venga, el siguiente! Parece un puto alien Pequeñajo ¡Eh! ¿Dónde? ¡Escapa! ¡Vamos! ¡Llévate la carga! ¡Hasta adentro! ¡Pam! ¡Pam! Objetivo completado ¡Vale, guay! ¡Tú, fuera! ¡Gracias por el voto de confiar! ¡Cómo mola! ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Vamos a cubrir! ¡Mira este, oye! ¡Hemos detectado una señal de energía y dos! ¡Vamos a probarles que... ¡Vamos! ¡La lucha de mierda, fuera! ¡Y tú, fuera! ¡Vamos! ¡La evasión, la evasión! ¡Vamos! ¡Eliminad a todas las tropas de Lul Sector! ¡Venga, que yo os cubro! ¡Venga, venga, venga! ¡Soy vuestro escudo! ¡A mí no me... ¡Venga, guay! ¡Eso! ¡Corra! ¡Mola! ¡Qué corra! ¡De mierda! ¡Tú! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Venga, venga! ¡Aquí ya está! 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 ¡Toma! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Estamos ya! ¡Hasta adentro! ¡Eh! 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 ¡Vamos a la gente! ¡De vida! ¡Bien! ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¡Buen trabajo, equipo! ¡Ya está! ¡No lo hemos pasado! ¡Che! ¡Somos los putos amos! ¡Ja, ja, ja! ¿Un T-Bag? ¡Un T-Bag! A ver quién se lo ha llevado. Seguro que ha sido la bomba. O el enano. Ya te digo yo. ¡No me ha llevado nada! ¡Ja! ¡Tarata, ta, ta! ¡Ah, pues no! ¡Nos llevan la bomba! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, sí! ¡Ah, te oyo! ¡Tan, tan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos lo hemos pasado, gente! Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Que lo hayáis pasado bien. Y ya sabéis. Si no lo estáis todavía, suscribirse. Like, favoritos. Y nos vemos en los siguientes socios. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!